El plato, por el money, por la pasta Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no les da la nafta Fnm estilo vieja con la blockbasta Le doy one love como un rasta Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín Yéndose a tu fantasía Baby, what you want from me? Tell me what you want to be Only real gangsta shit Baby, girl Esto es real gangsta love This is real gangsta love Esto es real gangsta love